¿Qué pasa si anoche a partir de las 22 horas la tranquera de los Robles quedó abierta para que todos llegaran a hacer la vigilia para esperar a nuestro Tata Inti donde hoy pusimos nuestras manitos y con la alegría de recibir al vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, que para nosotros es un honor que le haya venido. La primera vez que él sale de Bolivia para pasar un año nuevo y lo pasó acá en Moreno y tuvimos el privilegio y el lujo de que él diera la ceremonia a nuestro Tata Inti, así que estamos repletitos de emoción con muchos compañeros, hermanos de luchas, de pueblos originarios que han llegado, como dije, de los cuatro puntos cardinales se han acercado los hermanos a traer su bandera, sus símbolos, a cantar, trajeron sus saberes, compartimos ceremonias durante toda la vigilia y ahora acá con el cierre y las palabras de nuestra visita honorable, así que escribimos un capítulo más para Moreno, estoy enormemente feliz, Moreno sagrado, Moreno sagrado, tenemos un patrimonio cultural incalculable, este espacio verde, este es el pulmón de Buenos Aires, tenemos una joya y tenemos que seguir cuidándolos, cuidando el medio ambiente, cuidando nuestro planeta, como dicen, y los pueblos originarios vamos encaminados a eso porque siempre sentimos un gran respeto por nuestro Padre Sol, por nuestra Madre Luna, por nuestros árboles, nuestras montañas, como decía el hermano David, así que estoy súper feliz, ahora vamos a volver a los Robles, en la vigilia se prepararon comidas, todos hicimos y trajimos para el Gran Atapi, donde compartimos un desayuno con todos ellos y ahora volvemos a los Robles, a seguir juntando las cosas y a compartir también un nuevo año más, bienvenido 5.530, jaiaia para todo Moreno. Bueno, en el discurso Choquehuanca habla de construir hermandad, de construir fraternidad, ¿cómo se construye eso en el territorio? Simplemente con el corazón y con la voluntad de unirnos, dejando el egoísmo de lado, confiando en el hermano, trabajando en la minga, cooperándonos, si a vos te hace falta yo te ayudo y cuando me hace falta a mí, así, sin mentirnos, sin engañarnos y caminando juntos, es la única manera de juntarnos y poder seguir adelante, esa es la construcción de hermandad, seguir avanzando. Choquehuanca también encabezó la ceremonia que se prendió fuego, hojas de coca y demás, ¿de qué se trata eso? ¿qué significa? Y nosotros en la ceremonia, por ejemplo, la hoja de coca para nosotros es una planta sagrada, una hoja, una medicina, que para nosotros es todo, le tenemos mucho respeto y continuamente coqueamos, tenemos coca aquí, donde nosotros sabemos que es una planta medicinal y nos cura. Muchas veces las personas piensan que es droga, no es droga, es la comparación que hacemos nosotros, si vos comes un racimo de uva no te emborrachás, si vos mascás una hojita de coca no te vas a drogar, para eso lleva tú un proceso. Entonces cuando uno coquea no se está drogando como muchos por ahí piensan. Y después el fuego es el padre fuego que nosotros hacemos, es para purificar todas las energías y pusimos nuestra manito hacia el sol porque ahí entran las energías y estamos renovando en cuerpo y mente todo nuestro espíritu y esto que es nuestro templo, por supuesto. Esas ceremonias son milenarias que venimos haciendo, no yo, mis ancestros y bueno, vamos aprendiendo. De hecho hay un montón de niños, mi nietas, porque esta es una escuela, así que ellas también hicieron la vigilia porque de la única manera que las cosas no se acaben, que no se corten nuestra cultura, nuestras tradiciones, que los niños correteen y así como decía mi papá, mamando, mamando nuestra cultura. ¿Y jayaia? El jayaia, el jayaia es como bendecirte, recibirte, es una palabra amorosa donde yo te reencuentro y te devuelvo todo lo que yo deseo con todo mi corazón. Bienvenida, jayaia.